Hola, ¿qué tal? Hoy en Reporte Inmobiliario TV vamos a repasar algunas cifras y estadísticas de la actividad inmobiliaria y también datos de costos de construcción. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Muy bien. Actualizamos esta semana Tigre, ¿no? Tigre. Relevamiento de obras a estrenar. Sí, departamentos a estrenar. Toda la oferta de edificios que hay en construcción en el área de Tigre. Es bastante estable la cantidad de edificios que encontramos en la zona de Tigre con departamentos a estrenar o en proceso de construcción. Son unas 27 obras aproximadamente y es un número similar de los últimos años. Lo que sí se ve, a diferencia de otros años, es que la mayoría de las obras son obras que recién están comenzando. O sea, o están en etapa de demolición o de preparación de terreno o tienen avance inferior al 15%. O sea, se podría decir que en el año 2016 se iniciaron esas obras. Exacto. Son obras nuevas. O en la última etapa del 2016. Claro. Lo que pasó es que salieron varias los últimos dos años que ya estaban terminadas y salieron del relevamiento porque se terminaron de ofertar los departamentos y ahora se agregaron bastantes. Pero lo que hay que tener en cuenta con estas obras que se agregaron, son obras que obviamente tienen cartelería, voces que se están empezando o hay alguna demolición. Pero tenemos que ver si después realmente se terminan concretando. Esa es la realidad. O sea, son anuncios algunas veces. Son muchos anuncios. A lanzamientos. El valor promedio hoy es 2.061 dólares al metro cuadrado. 2.061 por metro cuadrado. Promedio. Promedio un 4,4% más alto que el valor del año pasado. Pero lo que sí hay que decir es que en Tigre los precios no aumentaron tanto los últimos años. Si vemos los precios los últimos cinco años de la estrenar, aumentaron solo un 11,2%. Y el valor es bastante competitivo con respecto a otras áreas de la ciudad, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia, pero sí de la ciudad de Buenos Aires que relevamos últimamente. Sí, la verdad que encontrar a estrenar por 2.000 dólares hoy no es tan fácil. Eso es verdad. Pero bueno, el atributo distancia siempre pega en el valor. Esa es la realidad. Estamos hablando de Tigre. Los valores también tienen que ver mucho, obviamente, y responden la dinámica a los costos. ¿Qué pasó también, por ahí no para la construcción de edificios, pero uno de los costos que actualizamos nosotros de manera mensual? Sí, el costo Casa Country. Justamente la semana pasada, el costo de construcción Casa Country, que hoy está en 25.630 pesos por cada metro cuadrado. Estamos casi, casi muy cerca a los 1.600 dólares por metro cuadrado. Fijate que nunca habíamos llegado a esos valores. ¿Para qué calidad es? No, es una calidad media buena. Es una casa de perímetro libre, del estilo de vivienda country o barrio privado, con buenas calidades de determinaciones, pero tampoco de lujo, ¿no? O sea, pero estamos llegando a los 1.600 dólares. Un precio que, la verdad, récord a nivel histórico. Nunca tuvimos esos precios metro cuadrado para una vivienda. Y el problema es que hace mucho tiempo que vienen aumentando en dólares. O sea, no se ve que los precios en dólares, por lo menos, se estabilicen o caigan. Tenemos, suben, 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 suben y no sabemos cuál es el techo. Bueno, eso es una complicación también para la industria de la construcción, ¿no? Sí. Porque puede llegar a limitar, por ahí, el desarrollo. Y está pegando mucho en el valor metro cuadrado, obviamente. Hablamos del valor del costo de la construcción de una casa, pero está pasando lo mismo con los departamentos. Entonces, también lo que estamos viendo es que se empieza a generar un gran diferencial de precios entre el mercado del usado y el estrenar, cuando hablamos de departamentos. Por eso es que los comercializadores nos están diciendo que está caminando, funcionando bastante bien el mercado del usado, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, hoy se está vendiendo bien el usado, no el estrenar. Pero eso nos responde también a la dinámica hoy de la demanda, que por ahí es justamente aquel que blanqueó plata y que está volcándolo. Y que entonces necesita la escritura. Yo creo que se juntan las dos cosas, que hoy compara y a lo mejor en un barrio similar encuentro un usado bueno por 2.500 dólares y una estrenar similar, obviamente a estrenar, pero le están pidiendo 4.000 dólares. Entonces, cuando hace la cuenta, no es lo mismo pagar un departamento 150.000 dólares que 300 y pico. O sea, y ahí es donde eso genera demanda, está generando demanda el usado. Y fíjate que la semana pasada justo fuimos a hacer un relevamiento a Punta del Este y de casualidad nos dimos cuenta que está pasando lo mismo con el usado en Punta del Este. Hay usado bueno a precios muy atractivos en Punta del Este también, en relación con lo que se pide por el departamento estrenar. O sea, que no es solamente un fenómeno que se está dando acá, sino que bueno, que están reaccionando también en Punta del Este. Va a ser el año del usado, 2016. El año del usado. El año del usado. Bueno, hablamos de los valores de venta, pero también valores de alquileres. Alquileres. Vos tenés un informe muy bueno sobre alquileres. No, valores de alquileres. Esta semana también estuvo en todos los medios el tema del debate de cuánto habían aumentado los alquileres, si le habían ganado a la inflación, si por encima de la inflación, si por debajo. ¿Cuáles debían ser los índices o el índice que tenía que aplicarse? ¿Cuál es la manera de actualizar los alquileres? La verdad que con eso hay mucha discusión. Pero la verdad que hubo mucha discusión, digamos, muchas palabras, muchas especulaciones, pero la verdad que poco dato concreto y efectivo y objetivo con el cual se pueda demostrar o no qué fue lo que pasó concretamente con la evolución de los precios de los alquileres. Nosotros lo hicimos. Hicimos un dato muy sencillo, muy concreto. Esto se puede verificar, es muy sencillo. Por ejemplo, un alquiler mensual de 5.000 pesos que se hubiera firmado en febrero del 2015. Se vence ahora en febrero de este año. Si el alquiler original fuera de 5.000 pesos y se hubiera pactado una actualización anual del 30%, que era lo más habitual hace dos años, se hubiera actualizado esos 5.000 pesos recién a inicios del año 2016. Y hubiera pasado el alquiler a 6.500 pesos. Y hubiera finalizado pagando en enero, el último mes del contrato, también 6.500 pesos. El mes 24 hubiera pagado una actualización del 30% 6.500 pesos. Veamos qué pasó con la inflación. La inflación, según indicadores del primer año, del año 2015, digamos, de consultoras en línea general, la inflación estuvo en el orden del 27%. Y la inflación, ya por INDEC del año 2016, y por el IPC del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue cercana al 41%, 40,9%. O sea, tomamos para actualizar esos 5.000 pesos, en el primer año 27% y el segundo año 41%. Como esto es acumulado, en el primer año se actualizó a 6.350. O sea, un poco por debajo de lo que empezó pagándose esa actualización del 30%, que era por sobre el 27%. Pero después, ¿en cuánto terminó con el 41%? Casi en 9.000 pesos, 8.934 pesos, aplicándole el 41% acumulado. Entonces, en definitiva, ¿cómo terminó el mes 24, el último mes que se pagó con respecto a lo que aumentó el costo de vida? Un 37,8% por debajo de la inflación. El alquiler, si se hubiera pactado, o si cómo se pactaba habitualmente, que era una actualización anual del 30%. O sea, ¿fue conveniente para el inquilino pactar la actualización del 30% en relación con lo que pasó con la inflación? Seguramente. En este caso, terminó pagando, termina pagando un 37,8% por debajo de lo que se actualizó por inflación esos mismos 5.000 pesos. Perdió el propietario acá. En este caso, estuvo perdiendo el propietario. Y si se toma en cuenta también en cómo se están actualizando los contratos para las renegociaciones de este contrato, en general se está asumiendo un aumento de un 30% adicional, que no llega a recomponer este 37,8% que se perdió con respecto a la actualización por inflación. Ahora, también pocos, no tantos, hace dos años compactaron la actualización semestral de un 15%. En ese caso, se terminó pagando 7.604 pesos al término del contrato y que esto es un 17,8% menor a la actualización por inflación. O sea, que quedó por debajo de la inflación, pero obviamente no tan por debajo. Y lo que hay que ver, después, en definitiva, nosotros tenemos, para que se pueda apreciar una nota en el reporte inmobiliario, cómo fue la evolución mes a mes, para poder ver gráficamente cómo fue perdiendo poder adquisitivo el alquiler que obtiene el propietario con respecto a la inflación. José, la ley de alquiler es que impulsan los inquilinos. ¿El sistema de actualización se parece más a este por inflación que al que se venía aplicando? Sí, seguro. Es un mix, en realidad, entre el IPC, el índice de costo de la vida, y el índice de variación salarial. O sea, sería una mixtura. Si uno tomara el índice de variación salarial del INDEC, daría unos puntos por debajo del 41%, o sea que esto hubiera finalizado algo por debajo, pero seguramente por arriba de los 6.500 que terminó pagando el inquilino y actualizado anualmente y aunque también por encima de la actualización semestral. Así que, bueno, estos, digamos, son datos. Es dato concreto, efectivo y objetivo, digamos, solamente de medir evoluciones diferenciales de distintas variables. Bueno, nos vemos en unos días. Así que, bueno, cómo no. Esto fue Reporte Inmobiliario TV. ¡Gracias!